¡Bien, dale, dale! ¡Bien! Estamos con el Chris arriba de una pista que es bastante exigente y nos encontramos con los chiquillos miran los chiquillos ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! Oye, actúen un poco más, pudo Vamos a bajar esta pista para ver a qué nos vamos a enfrentar hoy día y los cabros no se han tirado todos los saltos así es que vamos a revisar un poquito de técnica y algunas curvas bien entretenidas y vamos a aprender un poquito sobre ¡Mountain Bike! Este es más largo ¡Oh, no! Pensé que venía muy despacio y pasé muy rápido ¡Oh, maldito! Practiquemos los cuatro peraltes y después terminarían en este Vamos a ver si lo logran porque ¿nadie se lo tiró? Ahora no ¿Nadie? 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 Ya Iba haciendo esto con tu rodilla todo el rato Cris, ¿me ayudáis un poquito acá? Las rodillas las ocupáis como en paralelo, ¿cachai? Estáis moviendo así para aladear la bici para acá para aladear la bici para allá ¿Qué opináis, Cris? Como que deberían hacer esto? ¡Raúl! Estos son nuestros tips A ver, a ver, a ver Yo te vi un poquito echado muy atrás en la bici doblando bien pero muy cargado en la rueda trasera Como que ibas llevando la bici bien pero estaba ahí un poquito acá Ya, un poquito más adelante Estaba ahí enrialándote en la rueda trasera que como que no es malo pero lo mejor es tratar de meterle más peso a la rueda delantera y cruzar tu cuerpo un poquito Un poquito más lento intento como de saltar ¡Qué ritmo este weón! ¡Incesto! ¿Cachaste? Entralo un poquito más despacio y ve parejo tu línea que es lo que le iba a decir a Diego ¿Cachai? Anda anticipándote porque ahí todo lo que estáis haciendo bien te va a salir más suavecito Pensar en que tienen que saltar hacia el oro peral van a tirar la bici automáticamente ¿Cachai? Y después en este lo mismo una vez se lo dijo a un amigo ¿Eso es consejo? Sí y le funcionó caleta entonces él el de Rosado me lo dijo recién ¡Vamos! ¡Cambia caleta! ¿Con ese consejo de ir rebotando de la hora? Exacto como querer saltar hacer ese gesto de querer saltar ¿Me entendís? ¿Por qué hacía el gesto de querer tirar la bici para saltar? Claro es que tú literalmente estás saltando tenés que apoyarte en el peralte y dejar ir la presión apoyarte en el peralte y dejar ir la presión Sí, pero no es saltar es hacer el gesto como para que te salga la técnica de la curva ¿Tú no te diste cuenta? Tú salís volando ¿En serio? Se vio bonito yo lo vi y dije esa toma no la voy a poner porque voy a quedar mal ¿Ya? ¿Me estoy compitiendo? ¡Te gano! ¡Coste! Lo que les decía Chris de ir rebotando de peralte en peralte tiene razón porque no necesitas saltar pero necesitas apoyarte fuerte en el peralte como bombeando ¿Y si quieres le dan? Pero la idea es que como tú bombeas hay un BAM metiéndole presión a la baja y saliendo alivianándote de la subida así es lo mismo en el peralte Paren de conversar y tírense por favor Entonces tú le metís presión al peralte y pasa lo que dice Chris de que relajáis como que flotáis y te estáis metiendo en el otro listo para meterle presión flotáis te metí en el otro Germán está dando clases conversa y conversa y a mí me tiene grabando si entráis despacito y empezáis a agarrar el ritmo empieza a pasar eso eso yo no tenía intención de que pase pero pase y vuelvo entráis con tu peso en la rueda delantera para tener agarre y para sacar la velocidad te movís para atrás y de ahí volví al tiro a donde estaba y para poder seguir maniobrando creo que eso es acá no somos expertos lo estamos intentando tú para hacerle peso a la bicicleta tú no tenéis que hacer esto no es un juego de piernas es un juego de mi cuerpo se está desplazando hacia atrás hacia atrás freno vuelvo a donde estaba y ahí le metís presión a la rueda trasera cuando vais doblando tu mínimo vais alineado con la bicicleta así que le estáis pidiendo la curva estáis bajando el manillar un poco que en estricto rigor deberíais apoyar tu peso acá y dejar caer esta mano y practícalo con calma para que después lo podáis hacer más rápido tenéis que cachar cómo se hace para después poder hacerlo fuerte y tirarte el salto bueno están agarrando bueno está marcando un montón se lo tiró grande salió fuerte y si cachaste estas curvas no las estaba andando por arriba mira su huella le estaba presionando la bicicleta en todas trata de repetir esto que estáis haciendo acá y ahí le voy a agarrar el ritmo le voy a sacar el rollo y vais a empezar a cachar que llevarla nomás no estabais bombeando estabais derrapándolo de lo fuerte que le estabais pidiendo hacer lo mismo pero sin pedirle estas derrapas que estáis dejando acá así trata de hacerlo más suavecito lo voy a sentir más rítmico y que cachéis que voy a hacer las dos maneras llegó el momento los chiquillos han practicado un poco así es que vamos a ver si es que si es que pueden hacer esas curvas de manera suficientemente rítmica como para poder conectar este saltito de acá ahí viene Chris vi como que la delantera la llave y me va a colgar en el aire los chicos que practiquen a su ritmo pero nosotros tenemos que ir mejorando también quien viene el Diego parece si bueno bueno Diego viendo todo ahí viene el Benja la rodilla le cuesta en el primero ahí uy entrale más despacio y acuérdate que la bici tú la tirás hacia abajo de la curva ahí viene Raúl con esa velocidad no la Ricky vaya a caer cortito trata de entrarle un poquito más despacio y salir más rápido que eso es también un poco lo que le pasó al Benja y lo otro es que la bici no la estáis ladeando lo suficiente cuando sacáis rodillas es cuando no tiráis el manillar para abajo lo suficiente mira Chris como tira el manuro para abajo paciencia si cuesta al principio pero cuando lo sacáis cacháis al toque este segmento ha sido bastante exigente en realidad son cuatro peraltes muy rítmicos y este salto la velocidad es muy justa así es que los cabros lo están dando todo y se están presionando un montón ahí está ahí agarrando güey iba a ir rápido pista pista disculpa no está no está ni ahí con nosotros no está dando clase vení ahí ¿se da? estaba ahí listo ¿tú que sí? de más dale sígueme me llevo panico cada vez lo encuentro más tangible dale doble mi postiza en un porrazo muy tonto el otro día estoy seguro ¿viste el rechazo que le puse? bien uoh en vez de entrarle acá entré como por acá eso es solo anticiparte porque iba a ir doblando bien iba a ir doblando mucho mejor que antes voy para otra tres años en pelarla jejeje ya son sensaciones si te sentís confiado vais confiado si sentís que algo anda mal de repente simplemente no es tu día claro pasas ahora te propongo saltar desde esa al recibidor no es fácil por algo me la estás proponiendo amigo mío ya tenís que dibujar una línea acá súper bien porque tenís que entrar doblando después de este lanzador que realmente es un palo y el recibidor está unos tres metros pero tenís que dibujar una línea tan bien que tiene una dificultad como de hachera línea downhill línea downhill oh mi transmisión ahora te toca a Chris no yo te voy a desafiar a otro reto caer arriba de este colchón acá desde el peralte si yo creo que se puede por eso por eso lo propuse que no se dé contra esto no más me sentiría pésimo con cuidado Chris me metí mal a los peraltes de arriba muy cerca para mí cuenta no sé si se puede voy a probarlo sí no está fácil tú tenís buen olí donde más lo llegáis está para confundirse mucho en la dirección voy a salir contra ese eucaliptus Germán manda buen bunny Germán eres un bunny vengo buen bunny dale DH es rarísimo es súper acuático no sé ni dónde caí y tú caíste acá no lo ha hecho un té salí todo confundido no se había pondido bacán jaja güero jajaja bacán Bueno Yo tengo un reto ¿Quién se anima? Se llama Doble Y es para Raúl ¿Cuáles son las apuestas? Yo digo que si se lo manda ¿Se lo manda? No se como va a caer Eso es bastante importante Creo que su arma va a quedar ahí La vamos a tener que recoger con su pala ¿Qué opinas tu Chris? Se lo tira ¡Concentrate en la curva! ¡Dale con todo! La tensión esta ahí Se puede cortar el aire con un cuchillo ¡Ven, ven, ven! ¡Goooo! ¡Lo podemos lograr! ¡Con todo, con todo! ¡Eso! ¡No, no, no! Mal, mal, mal Más ritmo en las últimas dos curvas ahí Podríamos ponerle más presión a Raúl Y poner a Chris ahí abajo ¡Vay! ¡Dale! ¡Bueno! Ahí estaba ahí agarrando vuelo ¡Vamos con todo! ¡Dale, dale! ¡Vay con ritmo! ¡Vay con ritmo! ¡Bien! 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 ¡Estáis bien! ¿Qué se sintió? Cuéntame tus impresiones Dije ya la verga Si lo peor que puede pasar es pisar a los cabros Salí mal del peralte Sí Pero dije sí ya pico Sí Fue como quítate el susto Ahora anda y hazlo mejor ¡Bueno! ¡Bacán! Se fisuró en tres Se fisuró en tres Estos dos igual venían despacio Y yo creo que todos pensamos que vamos a mover un corto brutal ¡Bien! 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 Sí como que te gustó caer corto ¡Bien! ¡Bien! Puse la tarjeta más cara y rápida que puedo encontrar Y mira, mira la Está pegada ¿Qué me dices? ¿Qué me dices Sir William? ¿Cuánto rato lleva? Y todavía no se apaga No sé qué le pasa a esto ¡Haz algo! Este salto más que practicar algo Es pura velocidad Cuando pasáis el corto Que es donde estáis parados Es bacán Flotáis ¡Oh! ¡Demida la pierna! ¡Uuuu! ¡Oh! ¡El meo! ¡Wall ride que se mandó! ¡Bueno! ¡Uuu! Menos mal tapamos la pierna Menos mal tapamos la pierna ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Wow! Este quizás sea el próximo reto de los chicos Es... ¿Les finca o no? A mí sí ¿Sí? Es un gap de... Dos bicicletas de largo Dos bicicletas grandes de largo Un corto que no tiene mucho sentido Y una recepción larga Así es que... Lo vamos a probar Vamos a ver como le daros chicos Raúl te quiero ver ahí ¿Cómo se sienten con el siguiente reto? Para cagar Para cagar Para cagar Hacete un bunny Juan venia super lento Juan... Que mierda Si así eso te pones de puta Juan ¿Qué cosa? Si uno se arrepiente Y como... Y venís con la velocidad como lista pa... Es mejor dejar la bici caer Aunque boli Salir tú Arriba de la bicicleta En vez de que... Te tire de punta como decís tú Si es que alguna vez te toca Que vais fuerte a un salto Que tiene esta pendiente para... Y cachaste que no podís detenerte Así esto Yo creo que así deberíamos haber empezado ¿Cómo lo haríamos nosotros? Venís acá... Oh está bacán esto Vamos hoy... Oh no... Me arrepentí... Me arrepentí... Nunca dejáis de pilotear la bicicleta Es mejor caerte al hoyo Poniéndola bicicletado En vez de... Pegar la frenada de la muerte Engancharte acá Y irte de hocico al plano Desde esta altura No está difícil llegar Caí súper pasado Si Y el peralte hay que entrar... Hay que abrirse La entrada ahí suavecito Y te deja enrielado para hacerlo Viene otro salto allá La opcional está por la izquierda Pero este tiene muchas probabilidades De caerlo así perfecto Así es que... Cuando quieran ¿Quién va primero? Sí El Benjamín Caldames ¿Ah? Ahí viene el Benjamín ¡Oh! 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 Yo también pensé que llegaba ¡Eso fue inesperado! Me va a salir una hueva ¿Estás bien? Sí, hueva Ahora levanta la rueda Levanta la rueda El test de rigor Cuidado con los pedales ¡Ah! ¿Qué rueda es? Rueda resistente Dole ETV Yo creo que caíste con la rueda trasera Pero... Plantado Ahí nomás ¿Cache? Tenía que caer ahí Y caíste acá Cuando iba en el aire dije ¡Ah! Salí súper estable Pero... Eso fue impredito Pensé que ya... El peralte no es complicado, ¿no? No, no para nada Y acá salí suavecito Sí Ese tonto está ahí... Traumando el corto Cache que cuando va ahí corto, corto Lo peor que voy a hacer es encoger las patas Porque te quedas sin recorrido para amortiguar el golpe Así que lo mejor que voy a hacer es extender piernas Claro Para absorber el golpe Ahora claro, lo que le pasó al Benja Fue que como que al final Bajo la rueda un poquito antes de tiempo Él podría haber metido las piernas un poquito para arriba Para tratar de que la rueda trasera cayera Pasado el golpe feo ¡Go Diego! Estoy expectante de lo que iba a pasar Viene un ciclista, viene un ciclista ¡Uy! 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 Eh, no Que sepamos no Igual hay que ir atentos Vienen fuerte Un gusto Fíjate Diego Que ahí Puedes venir súper abierto Si es que te anticipáis de arriba ¿Tienes miedo? Yo tengo respeto a todas estas weas Porque no las he hecho De a poco Hay que darle con calma No es de volverse loco Si te sentís cómodo Le da ahí nomás Pero si no El salto no se va a mover de ahí Pero tampoco puedo posponerlo tanto Si igual hay que darle Siii Pero sin presionarse en exceso Cuando te empezás a presionar en exceso Arriesga el porrazo Si le hacía un par de vistas Y te sentís cómodo De que podís llegar Dale Hasta que no tengáis la sensación De lo que pasa ahí No podís saber si Sentís que llegáis o no Claro Tenís que probar Ahí viene Cristian ¡Woop! Ahí lo absorbió ¿Cachaste? Iba tan fuerte Que dijo No me levo ni un poco Porque voy a caer 10 metros más abajo Ábrete ¡Bueno! ¡Va ahí estáis! ¡Woo! ¡Bien! ¡Woo! ¡Perfect! ¡Conche tu madre! ¡Lo pasaste perfect! ¡Grande Diego! ¡Woo! 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 ¡Oh! ¡Cayó bacán! ¿Cacharon que se abrió caleta Justo antes de entrar? Sí El peralte lo hizo suavecito ¿Cómo se sintió? ¡Woo! ¿Es bueno? Es bueno, sí ¡Es bacán este saltito! La sonrisa que tiene ¡Jajaja! ¡No me la haya sacado más! ¡Me veo así! No lo caí corto ¿Cierto? Lo caíste perfecto La rueda justo allá arriba ¡Buena! Suavecito ¡Mira quién se tentó! Jajaja ¡Jajaja! Hazle una vista con tu bicicleta Y cacha ¡Gala! ¡Oh! ¡Vení pedaleando de ahí! ¿Qué estáis pensando? ¡De ahí! ¿Llegará? ¡Dime tú! Estamos entre conejos aquí ¡Viene, viene, viene! A la curva le podía entrar más abierto para sentirte más estable Claro, por aquí chocáis, pero por acá entráis suavecito Lo agarráis sin ninguna preocupación en el mundo ¿Cris pensáis que va a caer corto? ¡Esperemos que no! ¡Esperemos! ¡Pero! ¡Espero! Yo creo que ahí le puedo mandar Sí, ahí viene yo rápido Ibai bien, si la tiráis un poquito caí bien seguro Dejar de ser colimato para la wea y... Dejar de ser pera Sí De hecho, me desarroche el casco para que saltara la pera un rato Estaba haciendo mucha presión Sí, wey, ya había tenido aquí la wea y no Ahora va a venir fuerte este... ¡Oh, el tule, wey! ¡Qué mierda! Vení a rascar boca Entró súper fuerte al peralte, wey Yo creo que le corté la cabeza seguro ¿Qué está pensando, hombre? Dice algo muy malo, wey Casi he movido los hicos ¡Oh! ¡Saliste raro! Con cuidado, wey Sí, a mí igual me da susto, wey Vamos por él No, no es susto, es nervio Viene, viene ¡Ah! ¿Cómo se va del pedal, wey? ¡Oh! Y ahora están con ansiedad Me va Esta es como la calma antes de la tormenta Ahí viene Vamos Bien Te vi con toda la perso, wey Te vi con toda la perso, wey Yo también, wey Esas son las vistas que te dan confianza, wey Sí Cáchate Ahí viene, wey Ahí viene, wey Ya ¿Te comió el pantalón? Me salvé, pero, wey No hay un panel ¡Cuidado, cabrón! ¡Oh, mierda! Oh, hay un panelcito, wey Hay quien la caga en el mundo Te molestó a las abejas con el corto La cago, la despertó La despertaste Demasiado molesto ¿Cómo lo sentiste? Igual feo Así que ahí feo, wey Ya, duro ¿Están cayendo, wey? ¿Por qué están cayendo, wey? ¿Qué está pasando ahí, wey? Cacha, wey Oh, cabrón Saquemos las bicis Porque esto va a ser un desastre Vámonos de acá Vámonos de acá Sí, vámonos de acá Están tirando una resina ¿Qué están tirando para abajo? Están tirando algo Parece como que llueve, wey Ese es el corto más brutal que he visto Donde molestaste a la madre naturaleza Bueno, Raúl y Benja ya saben que para la próxima más velocidad no más ¿Bajamos al salto grande? Que rica esta pista, wey Uy No va a salir bésimo Acá viene el saltito Es lo mismo que el otro Es suavecito Pero es largo a la cresta No sé cuántas bicis hay de aquí a allá ¿Tres, cuatro? ¿Cómo lo notas, Germán? Tiene flow ¿Cómo lo notas el salto? Tiene flow ¿Tiene flow? ¿Tiene flow? Flow, max, mix, mix, mix ¿Qué? Uy ¿Qué tal? Bien Le di fondo a la horquilla ahí en un hoyo brutal, cacha Yo iba a sonar, se escuchó Sonó metal con metal Pero aguantó el medio golpe, loco Ese es el fondo de la horquilla Para tener una referencia, porque ahí suena clac ¿Qué? Buena Siento como yo en muy poco tiempo en el aire Desquiciado Le di... Ah Bueno, bueno, bueno Otra cosa, otra cosa Súper tardío así, güey Súper tardío Es que... Nunca había sacado las manos en esta bici Entonces igual como que te acomodáis al asiento La distancia al manejar un poco Acá, ¿me van a querer saltar? No, Dre ¿No? Yo le quiero hacer una vista Anda conmigo y voy a cachar cuál es la velocidad exacta Yo lo estoy rechazando un poquito Por seguridad Pero es un salto rápido No te deja mucho tiempo en el aire Por eso cuando saqué las manos Aparte que fue súper tarde Fue como... Casi sin freno hasta abajo ni una pedalea Flotáis hasta el otro en el aire Y si caís perfecto Es dejarte ir nomás Tú me decís cuándo Vamos 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 Primera vez que conecto el pedalte Mi opinión es que hay saltos intermedios a este Este es de los más grandes que yo he visto acá Antemunco Practica un poco más En algún salto un poco más seguro Que por último no tenga tanta culebría ahí abajo Sí Y una vez que estés seguro de que podías hacer consistentemente saltos más grandecitos Vais a entrar a este y vais a estar feliz Sí Ahora como que... Si lo que hemos andado hoy día es de lo más grande que te has tirado Este... Ya es el doble que los otros Te he visto saltar No tengo dudas de que podré hacerlo Pero es el medio paso Ya estáis... No estáis... Progresando a poco Estáis... Saltándote un par de pasos, ¿cachai? Es igual que los otros Es suave Te deja tranquilo y toda la verdad Pero mira el tamaño que tiene Sí, sí, es largo Así que... Por lo menos piensatelo dos veces Si aún así lo quería hacer Pues ahora vamos a estar acá Va a ser una vista más para puro... Para puro tirárselo Para sacárselo O decidir que se lo va a tirar Lo ha motivado Está motivado Está motivado Y Raúl comiendo ahí... Raúl, antes se comió una banana y ahora está comiendo naranja Un niño muy sano Un niño muy sano Sí, iba ¿Es grande o no? Sí ¿O ibas? No sé... Me siento como que los... Estás por los otros saltos que me dejaron conforme O... Yo si te puedo recomendar algo Es que te espere un poquito más ¿Sí? Porque no sé si está ahí como para darle un salto así Sí, igual me estoy pasando paña Hay tiempo Y el salto no va a ir a ningún lado Sí, eso es bueno Eso es bueno Tienes que... Vais realmente hecho un pico Tienes que estar realmente confiado en tus habilidades para saltar Las consecuencias ya pueden ser horribles Tómatelo con calma Dale unos días Dale unos días y piensatela Practica un poco más otros saltos parecido Hay que ir al legno No puede ir... Una lesión ahora es depresión Sí, sí Totalmente Tómatelo con calma Lo estáis pasando bien Hay progresado un montón Vais a seguir progresando Y después esta cuestión va a ser fácil Qué buen día Qué podríamos decir de este video chiquillos? Que el Raúl ha comido todo el día? Que... Ha cayó cortos Ha cayó cortos Ha hecho un par de terremotos Y unos ataques de abejas Raúl ¿A quién le compartiría este video? A la gente que le tiene miedo caer corto Caer corto no es tan terrible ¿Qué opinas tú Cris? ¿A quién le compartiría este video? Eh... A los chiquillos que quieren aprender a saltar Que se animen Que de repente los cortos no son tan peligrosos como parecen Hay salto y salto Tú puro... Los palos van para allá Tú Benja, qué opinas? Tengo lista la copana Es que puro mandarle nomás Bueno, soltarle y dejarse llevar Dejarse llevar Sí, güey ¿Diego? Yo puedo decir que hay que Spotear las pistas primero Aprender a tomar peralte Y... Tener la... La galla de saltar y... Y mandarle nomás Yo estoy de acuerdo más o menos con los chiquillos Yo creo que... Hay tiempo para aprender y practicar Desarrollar las técnicas para no volverse loco y tirarse salto gigante O desarrollar las técnicas para no caer excesivamente corto Haciendo vistas Teniendo más o menos claro qué es lo que se tiene que hacer en cada salto Hoy día fue un gran progreso para todos chiquillos Lo felicito Incluso... Así es que lo único que me... Así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video Dale un like Si tienes algún amigo que... Le gustaría ver un poco de técnica O crees que algunos de los consejos que vimos hoy día le podrían ayudar Compárteselo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro Jajaja que va a caer cabrón Eso es lo máximo Chau Chau